¿Qué exagerado es usted, Torrente? Amparo, ¿estás lista? Sí. Es que no llegamos, ¿eh? Vamos a la boda de mi sobrino, que es Harry Krishna, el pobrecillo. Pero se casa como Dios manda, por la iglesia. Otro día se queda a comer, ¿eh? Claro. Le tomo la palabra, señora. Sí, eso.